Ah, no, este man se hizo famoso porque cogió una cámara y fue a grabar el droguito de la esquina. Yo también lo voy a hacer. En verdad solo lo estás haciendo por cámara o por, como tú dices, por fama, por nada y por cosas así, porque tú no sabes nada del tema. Tú en tu vida has pasado un carajo de problemas. Yo siempre he dicho, ¿quieres recuperarte, niño? Lárgate de tu infierno. ¿Infierno de dónde era? Va a hoyo. Guayaquí puede ser lo peor, la peor ciudad de Ecuador, que así dicen, la más peligrosa, la más caliente, todo. Pero no es mi infierno, ¿me entiendes? Mi infierno es va a hoyo, loco. Guayaquil es mi paraíso. He conocido muchos que van y se pegan su pana y todo, pero se ponen high y fluyen como unos demonios ahí. Después van y se pegan su pistola y están ahí en la esquina así. Pasa una ambulancia, salen corriendo, piensan que son la policía. ¿No trajiste mucho? No, no, poquito nomás. Ya está paniqueado, ¿sí? ¿Cómo decir los nombres? Directamente del Somundo a este hermoso lugar, como es un show de caché de... Tenemos aquí a Jeremías Terán, más conocido en este mundo del Somundo. Oye, aguanta, no, no me lleves, aguanta, no, aguanta, no, 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 no. No, ahorita nos reímos, pero la situación cuando se ve en redes sociales es un sentimiento que nos da a nosotros. Se los juro que ustedes ven los videos de él, que bueno, ya nos va a explicar toda la película de ese mundo. De las capturas, las capturas. De las capturas, los rescates. Señores y señores, aquí en un show de cachete, mi querido amigo Jader Rescata. ¿Cómo estamos, daño? Lo máximo pedido en este podcast. Así me habías dicho, hermano. Y bueno, te agradezco, de verdad. Y gracias a todas las personas también que me han pedido acá. Bueno, algo donde querés saber. Claro. Normalmente en los videos te vemos muy serio. Es como que estás ahí, por favor, vamos. Como que tienes otro léxico para poder... Claro. Aquí ya se te ve sonriendo para contar esas historias de cómo nace la onda del rescate. Porque por ahí veía hasta en redes sociales que decían, es que él rescata porque quiere un like. Él rescata porque quiere hacerlo de aquí. Quiere hacer plata rescatando. ¿Sabes qué? Por lo mismo me retiré. ¿Ah? Por eso mismo me retiré. No te creo. Te lo juro. Por eso mismo porque... A ver, tú que recuerdes a alguien que hacía esto igual antes de que salga Jader Rescata. ¿Tú recuerdas a alguien? No, 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 no. Una vez que sale Jader Rescata, hermano, de ahí comenzó a salir Pepito Rescata, Fulanito Rescata y todo el mundo rescata. ¿Me entiendes? Claro. Yo creo, como tú me dices, la gente dice que yo soy serio, que esto no, pero yo en verdad a mí me encanta Jader. Yo soy bien Jodón, todo relajado, súper relajado. Siento que me ha absorbido de tantos problemas. Tú al momento de compartir con tantos jóvenes que vienen acarreando un sinnúmero de problemas, de alguna manera tú los haces tuyos. Yo siento que eso me ha venido un poco apagando, loco, apagando. Decidí alejarme por tantos comentarios, por tantos problemas y me estoy dedicando a mi vida, loco. Yo me dedico igual a la música, muy aparte de mi negocio, mis cosas, me dedico a la música. Y ahorita quiero darme tiempo para mí, mano. A ver, a ver, entonces no estamos rescatando hoy en día. No, tengo la casa de acogida, como la conocen, Casa Rescata, pero ahorita la tiene a cargo un ahijado. Pero queremos decir que por comentarios, ¿te aguantaste el bache un rato? No, no por comentarios, porque si lo hubiera hecho por comentarios desde el primer día, ¿me entiendes? No, que este man, que este fulanito que todavía lo hace, que a mí me criticaba mucho porque yo rescataba a jóvenes de las calles o niños de la droga H, porque también lo estuve, pero yo usaba cannabis. Todavía aprendía, ¿me entiendes? Entonces eso fue, ay, que sí, que el boom, que el este, que el marihuana, que el ni sé qué, que el ni sé cuánto. Y yo, o sea, aguanta. O sea, él está rescatando y está consumiéndolo acá. Exacto, ¿me entiendes? Yo lo que yo le decía, de vergüenza le debería dar criticarme por marihuana y que el marihuana esté haciendo más que ellos. Yo me retiré los químicos, sí, pero yo comencé a utilizar CBD. No sé si, ¿te conoces CBD? Claro, de ley. Este conoce, este sabe. O no, es que por amigos, pues. Hay amigos y los amigos, tengo directores de clínica. Ah, el amigo, el amigo, el amigo. Tengo directores de clínica. Tengo amigos también que han consumido y algunos que consumen. Pero bueno, el CBD prácticamente es lo que es legal aquí, loco. Es lo que no tiene el tetracannabidol, lo que te pone high, ¿me entiendes? Ok. Entonces, ya la gente comienza a criticar, pero yo nunca le eché bola, ¿me entiendes? Yo en lo mío, a mí me ayudó a alejarme en cierta forma de lo que era la cocaína, de lo que eran pepas, ácidos. Para mí me sirvió, para mí está bien, ¿me entiendes? Incluso yo me asocié con una marca y sacamos un aceite de CBD bajo mi marca y bueno. ¿Y ese aceite? ¿Qué hacemos con ese aceite? Te lo tomas. No, 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 no. No, te lo tomas y te ayudas para... Puedes ponerle una esencia y sale el humito y ya tú sabes. No, 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 no es así. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Sabes por qué yo decido asociarme con esa marca? Porque en lo personal, mi vieja no podía dormir. Bueno, yo como siempre me amanezco ahí produciendo, estamos en el estudio, a veces mi mamá me escribe de madrugada, no, mi hijo estoy aquí despido, no puedo dormir, que ni sé qué, que ni sé cuándo. Hasta que ya llegó un punto que mi madre colapsó, ya de tanto no, de tanta madrugada, mala noche, ya ella temblaba. Y ahí fue que yo lo conocí al panita, Remigio se llama, le mando un saludo igual. El mamá me dijo, déjame tratar a tu mami. Y le comenzó a mandar los aceites y todo, se acabó el problema y mi mamá. No te creo. Entonces el mamá me dice, mira, hagamos esto, lo otro, sacamos los aceites. Sí, hermano, y te ayuda full, full, yo también lo uso, los muchachos lo usan. Estás haciendo publicidad, ¿no? No, no publicidad porque ni siquiera en mi red se la agasta. No, pero estoy fregando, estoy fregando, pero escúchame, tú lo estás consumiendo hoy en día. Lo uso, sí, sí, lo uso, full, full. Y lo recomiendas también porque si pasó con mamá, estamos hablando de un ser cercano que tú sabes todo lo que ha vivido. Por eso es que decidí, porque yo casi no soy muy... A mí me han dicho que para hacer esto, que para abrirnos clínicas, para abrirnos... Otra cosa, yo casi no... Nunca he aceptado esa propuesta de las clínicas porque siento que no es lo mío. Pues no soy NA, yo comencé a ayudar a los muchachos porque gracias a Dios se pudo. Porque gracias a Dios se pudo hacerlo y más nada. Pero nunca lo vi como en negocio porque la gente me decía, mira, que pongamos aquí, hay pacientes que pagan 500, podemos cobrar más, si lo ponemos, es plata. Y en verdad es plata. Claro, claro, por supuesto, conmigo. Es plata. Sí, 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 conozco sobre el tema. Pudiéndolo haber hecho, pudiendo tal vez haber asociado con la gente, no lo hice porque no lo vi como negocio, ¿me entiendes? Yo dije, no, si vamos a ayudar a los pelados, hagámoslo, ¿me entiendes? Siempre los he inculcado de que a ti te gusta el arte. Ahorita uno es mi último hijado porque ya decidí que ya no más. Yo lo estoy apadrinando. Como te dije, lo tiene a cargo ahorita un hijado mío que estaba... Bueno, uno de los primeros, Tony. Tony Rescata. Él se quedó a cargo de toda la casa. Yo le dije, mira, papi, quiero ayudar a este muchacho. Canta. Él lo canta, canta bien. Sí, pero yo subí unos vellitos y la gente le gustó full, full. El salserín, le dicen. Pero... Canta como el salserín. Ah, ya, ya, ya. Entonces, lo llevamos al muchacho. Ya, ya está. Entonces, yo lo estoy como apadrinando. Pero ya no estoy teniendo ese cargo de tener que cuidarlos yo. Porque yo estaba viendo mi fundación. Yo la tengo embalado. 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 Eres de Babaoyo, de allá de la provincia de Los Ríos. Para acá en Guayaquil. Embalado. Paramos en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio. Joda, pero es en serio. También, por ejemplo, no sé si lo conoces a Johnny. Johnny se va. Yo lo he visto también por las redes. Por ahí. Morenito también. Que él es un motivador excelente. Para mí, de los mejores. De los mejores. Por no decirte el mejor. Yo lo admiro muchísimo. Él también. Somos del mismo equipo. ¿Me entiendes? Y... También estamos extendidos por la sierra. Por allá. Belleza. Por todos lados van. Sí. Y lo que me gusta de él es que tampoco es como una clínica NA. Él también lo comenzó a hacer porque estuvo en las calles. Pasó su problemática de drogas. Y lo comenzó a hacer porque le nació. Y el día de hoy me le saco el sombrero. Tienen como 200 personas ahí. Para hacer todas estas obras sociales o toda la ayuda que tú le has podido dar a aquellas personas que están en las calles consumiendo. ¿De dónde nos financiamos? No, no, no. Muy aparte de... ¿Tienes que pasar por ese mundo para poder rescatar, para poder ayudar o no necesariamente? Para ayudar, tú no tienes que pasar nada. Si tú quieres ayudar, cualquier persona puede ayudar. Claro. Pero sí creo que hay muchas personas que lo hacen a conveniencia ahora. Ah, no, este man se hizo famoso porque cogió una cámara y fue a grabar el droguito de la esquina. Yo también lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Yo también lo voy a hacer. Pero en verdad solo lo estás haciendo por cámara o por, como tú dices, por fama, por nada y por cosas así porque tú no sabes nada del tema. Tú en tu vida has pasado un carajo de problema. ¿Me entiendes? Y la gente dice ay, no, yo me voy a hacer famoso o piensan que yo lo hice por eso y piensan que me gustó. Oye, antes de que a mí la gente me conozca yo era más feliz. Antes de ser conocido yo era más feliz. ¿Pero eras más feliz porque en esos tiempos vacilabas tú? ¿O no? No, 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 no. Yo era más feliz porque tenía un hogar. Ok. Ajá, tenía un hogar. Y a la larga siento que esta nota me ha hecho muy solitario. Primero hogar y ya loco, me han pasado sin números de cosas, sin números de cosas pero yo sí les digo a la gente yo era más feliz cuando nadie me conocía. Claro, por amigos en común sí me han contado ciertas cositas que han pasado. O sea, todo bonito se ve en redes sociales pero nadie sabe la realidad, pues, ñaño, de lo que pasa uno, ¿no? Exacto, mano. Entonces, ya son sin números de cosas que me han tenido contenido y yo dije, nada, me voy a dedicar mi tiempo para... En aquellos tiempos que estabas, como digo yo, en el Zomundo, ¿qué tiempo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame esas historias. ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste también de la onda? Pues no, ¿a qué edad comenzaste? ¿Por qué lo hiciste? Los panas, loco, vacila un ratito que ya tú sabes hasta las mismas. Érase una vez. Érase una vez en el año. por los 12 años más o menos fue cuando yo tenía... Helado, 12 añitos. Helado, loco. Con mi abuelita, ella se llama Mitralita, se me muere a los... Tenía nueve años. Entonces yo era como que el pelado engreído, el de la casa, el buen alumno, que iba a graduarse de médico, de abogado, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero ya uno se va juntando con malas amistades, unos que le dicen amigos. Claro. Y de lo que estábamos hablando, yo iba mucho al río. Allá en Bolle, ¿te sabes? Pues el río, la gente que es el pueblo del río. Y en el río fue donde comenzamos a fumar pistolas. ¿Sabes lo que es la pistola? Claro, bueno, yo me voy a decir ¿qué es eso? Entonces comencé yo por químico, normalmente tú sabes que la marihuana, ay, se comienza por marihuana y que es un puente. Ya. Entonces yo comencé por químico y ahí, bueno, ya la calle me trajo un poco de cosas. Robé, trafiqué, no es algo de lo que me siento orgulloso, no. ¿Lo hiciste para consumir o para ser bacán? Porque si estoy vacilando también tengo que ser chévere en otros ambientes, pues. Al principio había, ya después tú te vas involucrando más en la droga, ya es una cosa que ya no vas ni a tu casa y ya necesitas resolver de dónde, ¿me entiendes? de dónde sacar. Y yo paraba por ahí en un caserío pequeño y hasta la vez que fue que me dijeron ah, ya se acabó el material, ya vas tú y tú, anda, vayan a resolver y ahí traemos unos teléfonos. Yo toda la vida buen volante, para moto, para carro, buen volante. Ya. Y nunca me gustó como que eso, eso de estar atracando y todo. Entonces yo dije no, esto no es lo mío, me gustó traficar luego. Ahí las boncitas, las estas, las cositas y una de mi huevadilla. Claro, estabas en otro nivel, o sea, no llegaste al dato de la típica, pues no, Dios mío, quiero consumir, me llevo el tanque de gas de la casa, me llevo el tanque de gas de la casa. nunca, yo sabía hacer plata, desde peladito, yo sabía hacer plata, esa fue la diferencia, nunca me tiré así el abandono, por ahí par veces me tocó dormir en la calle porque estábamos piteados, nos fuimos a otro lado y ya llegamos aquí y ya llegamos aquí donde drogamos, parque por ahí, para el siguiente día resolvíamos y alquilábamos hotel y ya, ya me entiendes, en ese sentido nunca hice de que, ay, me le llevo algo a mi pan o a mi familiar o algo, no, no, en ese sentido no. pero ya te digo, lo hice, si yo tuviera la oportunidad de nunca haberlo pasado, lo haría, porque no es algo de lo que me siento orgulloso, pero hoy en día lo entiendo que tal vez lo debí haber pasado o debí haber vivido todo eso para ayudar a tantos jóvenes que hoy día se ha ayudado. Yo me siento orgulloso del muchacho que te hablaba, de Tony. No me da pereza buscarte unas fotos de la manera como lo rescatamos, así chiquititos, flaquitos, él peleando, insultando, no, maldito, desgraciado, yo no quiero irse o los va a matar, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y ver en la persona que se ha transformado hoy en día, hermano, créeme que es un orgullo tremendo, yo ahí comprendí, ah, no, yo debí vivir todo eso para poder ayudar a este muchacho. Si tal vez llegue rescata y no hubiera existido, el muchacho todavía siguiera drogándose por ahí. Y si es que estaba todavía, ¿me entiendes? Y si es que estaba, un pelado que incluso vivió en la cárcel cuando tú antes podías vivir en la cárcel con tu familiar. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero un muchacho eso no es... ¿Qué edad tiene él? Él, ahorita. ¿O el momento que lo rescataste? A ver, tenía como unos 18 años, pero tú lo veías parecido a un niñito de 12 años. Claro, la droga no lo deja crecer. La mayoría, la mayoría de videos que he podido ver son pelados también, Jader, son pelados, 13, 14 años, ahora poco vi un video que fuiste a la casa, estaba la abuelita llorando, la mamá, bueno, no me acuerdo quién era, pero... Alexander, no. 14 años tenía ese pelado, que se lo llevaron y también decían que no, que querían que se lleven al hermano. Lisandro, un chiquitito, Lisandro, Lisandro. ¿Cómo haces? Y esa es una, te he visto un millón de videos, pero ¿cómo haces cuando consume el chico que vas a rescatar, el hermano, la hermana, el papá y la mamá? ¿Sabes que si nos pasó un caso así? ¿Cómo es esa situación heavy, loco? Mira, si nos pasó un caso así, el de Milagrito, Milagrito, Jesús y la mamá, no sé si tú viste por un video que yo voy entrando así todo este de enero y los encuentro a dos niños que están tirados en el piso abrazados. Ya, esa es la familia, esa es la familia. Exactamente. Mano, terrible, un caso terrible, consumían ahí entre mamá, hijos, pero hoy en día esa familia está recuperada. Hoy en día, Edita, que es la mamá, se encuentra con mi amigo Johnny, el de la sierra. Bien. Yo siempre he dicho, ¿quieres recuperarte, ñaño? Lárgate de tu infierno. Ándate de tu infierno. No de tu infierno. Voy a decir, lárgate, quito. Lárgate a otro país, lárgate a donde carajo quieras, ¿me entiendes? Claro. ¿Mi infierno dónde era? Bahoyo. Yo acá estoy, Guayaquil puede ser lo peor, la peor ciudad de Ecuador que así dicen, la más peligrosa, la más caliente, todo, pero no es mi infierno, ¿me entiendes? Ajá. Mi infierno es Bahoyo, loco. Mi infierno es Bahoyo. Entonces acá Guayaquil no. Guayaquil es mi paraíso. Yo me acordaba de la señora que decía, pero quiere irse, le decías tú, ¿quiere irse? Este, no, yo, es que yo no consumo a H. Ella es H, yo soy ni sé qué, pero igual estás. Yo sí pló. Ajá, eso fue, yo sí pló, sí, sí. pló. Entonces no, pero no, sí, mi familia, y bueno, no sabía, no sabía en qué había terminado, o sea, no supe el desenlace de la familia. Ahorita, bueno, yo te digo, ella está ahí en la sierra, las hijas, los dos hijos se habían venido para acá, habían recaído. Ya la niña está ahí a milagrito. De Jesús, no estoy a ciencia cierta de qué será de él, pero lo he visto por las redes, no lo veo mal, no lo veo mal, pero sí me gustaría tal vez que se vaya, se vaya Guayaquil. Yo siempre les he dicho, si tienen la oportunidad de irse a otro lado, ¿a qué regresan? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Me entienden? Claro. ¿A qué? Si acá no tienen nada, van al mismo lugar, allá los mismos panas, las mismas esquinas, ¿se acuerdan? Jader, tú vacilando, desesperado también, conociste la línea, comenzaste, como dices ahí, a choripatear algo por ahí, a comenzar a traficar. ¿En qué momento termina? ¿En qué momento termina? ¿O cuál es el cambio que dices? No, ya hasta aquí me aguanto, yo quiero coger otra línea, pero para el bien, o ser ejemplo, ser influencer. Estaba enamorado, yo estaba enamorado en ese tiempo, yo tenía 18 años, recién había cumplido 18 años, y yo tenía un panito de la PJ, Pollito le decía, no sé si todavía seguir haciendo policía, tengo años sin saber del Pollito. Pollito, escríbeme, dile, Pollito, escríbeme. escríbeme, pila, que me salvaste la vida, loco. El man me dice, Ñaño, así te tienen pegado, me dice allá, porque a mí me decían el cantante, yo andaba el menudeo, ¿me entiendes? Al menudeo, con el cantante. Al menudeo, el cantante, yo andaba con el broder, que siempre andaba, incluso una anécdota que me acuerdo, fue que me paran los policías, y el man me dice, oye, ustedes son los cantantes, y yo le digo, no, y mi pana le dice, sí, al mismo tiempo, no, sí, yo, la banda, yo le digo, ¿qué piensas que te va a pedir autor? Le digo, no seas bobo, le digo, no seas bobo, le digo, bueno, en fin, mi pana me dice, Ñaño, sácate a la misa, te tienen pegado, allá me dice, yo también ya andaba enamorado, yo dije, me largo de bobo, yo me vine con mis notitas, así unas cositas, yo dije, acá también me voy a armar cualquier placita, mis clientes, Ñaño, me terminé vacilando todito, acá no tenía ni amigos acá, pues yo, no conocía a nadie, ¿cómo ya realmente comienzo a dejar mi problema de la cocaína? Fue por un panita que es odontólogo, que él también, bueno, yo lo conocía hoy, el mal también se da en sus tiempos, ¿me entiendes? se metía a sus pericazos y todo eso, y ahora el mal me dice, Ñaño, todavía sigues vacilando eso, ¿por qué no usas esto? Y me enseñas el CBD, el cannabis, de ahí dejé eso, cambié como que reemplacé mi sustancia, algún día me gustaría no consumir nada, pero soy una persona fumadora, soy una persona fumadora, ahorita ando con esto, esto es CBD, pero él no es beige de tabaco, es CBD, entonces yo ando con esto, no te río, porque soy una persona fumadora, me gustaría no serlo, pero lastimosamente lo soy, algún día me encantaría poderme dejar ya de todo, porque incluso estuve un rato con el cigarrillo, el cigarrillo me tenía muy mal, y el olor, y todo el tiempo, y la gente que se acerca, una foto, oiga ayúdeme con esto, la mayoría del NA, para el NA del cigarrillo es bien, ¿me entiendes? Claro, porque tú has visto que en las clínicas hay cigarrillos, todo el tiempo, a mí no me gusta, cigarrillo y café, a mí no me gusta ni el café, loco, porque me da hasta en la tembleque, claro, la café me da la tembleque, claro, ¿qué vas a comer? me da la tembleque, exacto, entonces, nada, loco, yo me vacilo, mi trick súper aparte, súper aparte y relajado, pero bueno, entonces llegamos acá, te quedas sin nada, te consumes lo que trajiste allá, porque usted dijiste, bueno, aquí voy a hacer mi pequeño mercado, mi negocio, tengo mi billetito, no salió esa nota, bueno, ya como comienzo a sumar a la sociedad, a trabajar, ya más que todo ya honradamente, me comienzo a enamorar de la producción, yo hacía videos musicales, ok, claro, todas estas, también me encantaba, la producción, yo, yo tenía, a mí me conocían Problematic Movie, yo hacía videos, yo le hacía a Harry, no sé si tú veías, en su tiempo, Harry tenía que hacer los videos, a los latinos, yo era el productor de los latinos, y para qué, mi Harry sí me daba, esa no me sabía, yo trabajé para Harry, Harry puta, Harry me dio buen marketing, me decía acá, yo tengo el productor más duro, que ni sé qué, todo bien con el man, todo bien, todo bien, hasta el día de hoy hermano, no hace mucho, yo estaba en su reto, tú has visto que el man hace el reto 21, claro, el mamá tenía papelito loco, yo estaba fictional, estaba, estaba guapo, pero defiéndolo ahorita, porque la gente va a decir, oye, pero mira, no loco, ya lo va a defender, claro, voy a decir, no, de verdad, yo no seguí las notas, te vas a reír, pero me caí de un caballo loco, y qué tiene que ver eso, me quedé abollado, no podía caminar, casi un mes estuve sin caminar, y come y acostado, come y acostado, claro, la frustración, yo estaba ya acostumbrado a levantarme, a entrenar, mi gimnasio, y ya me frustré loco, no podía caminar, no podía caminar literal, hay personas que se mueren por las calles de caballo, no vuelven a caminar, es bien peligroso, o andan, se quedan en sillas de ruedas todo el tiempo, obvio, yo estuve en tratamiento todo, con Cala, uno de los mejores fisioterapeutas de aquí de Guayaquil, de Guayaquil, claro, ese man, me desbarataba todo y todo, pero para qué, ahí pude pararme ya luego, pude pararme, sí, pero fue feo, loco, fue feo esa caída, me frustré full, porque ya estaba súper acostumbrado, yo quería incluso hasta competir, ¿en serio? sí, me iba a meter, ¿estabas metido con la nota entonces? estaba metido, estaba bien metido, pero chévere, porque mira, estabas en el dato de la música, ya estabas en el dato de la música, eso no la dejo, eso es lo que, hasta hoy en día, seguimos haciendo música, tengo mi estudio, loco, tengo mi estudio, yo siempre digo, si no se me da como artista, de alguna nota relacionada a la música, va a vivir, así sea componiendo, porque a mí me gusta componer mucho, que si viene alguien y me dice, me gusta esa canción, y un artista reconocido la quiere cantar, hágale, que con esa me resuelvo, belleza, claro, con la regalía me resuelvo, entonces es mi mundo, es lo que aparte, también siempre me mantuvo, a no perderme tanto, loco, no perderme tanto, mi música, mis panitas, que me decían, oye, la tienes que estar acá, me dice, estamos haciendo música, estamos camellando, pero igual haciendo música, también, conozco muchos amigos, también, que mientras, se canta, como lo es, si loco, un ratito al patio, te conozco a uno, que se pistolean, en el estudio, y luego ya no, ni hablan, están así en la esquina, y yo digo, perga, para eso fumas, loco, ¿me entiendes? Claro, he conocido muchos que van, se pegan su marihuana, pero se ponen high, y fluyen como unos demonios, después van y se pegan su pistola, y están ahí en la esquina, así, pasa una ambulancia, salen corriendo, piensan que son la policía, ¿no trajiste mucho? No, no, poquito nomás, ya ya, lo legal, ya está paniqueado, ¿sí? ¿Cómo decir los nombres? No, 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 pero pasa, pero los males saben quién son, a ti te digo, a ti te digo, ellos saben, oye, entonces sigues el dato de la música, sigues cantando, tienes el estudio, sí, loco, y, ya, esos son los planes, y por ahora, yo te digo, me voy a dar mi descanso, loco, mi descanso, también tengo, trabajo en las redes sociales, y tengo por ahí personas que, que también las manejo en redes, y ya, eso es ahora, eso es ahora, ya, estamos hablando del antes que estábamos en la, salimos, salimos de la onda, que estábamos en el, somos, que te dicen que ya lo encontraste, te enamoraste, que la música, que lo de aquí, lo de acá, ¿en qué momento comenzamos a hacer esa labor social? Ah, ¿cómo comenzó Jay de rescate? Claro, ¿cómo, cómo, cómo arranca? Mira, yo salí a hacer un video musical, ya, y yo salía para la calle, la Argentina, no sé si ha ido a comer las hamburguesas, a veces no hablaba de Argentina, te iba a decir allá, chuta, el obelisco, yo estaba por ahí, yo estaba ahí, yo me iba, me iba a comer, ahí es donde lo conozco a Alexander, que es mi primer ahijado, Alexander, ahí, ahí, ahí es donde conozco a Alexander, que es mi primer ahijado, un chiquitito, flaquito, que sale ahí, donde él se me acerque y me dice que si le puedo, le puedo dar plata, yo le digo, ¿para qué quieres plata? No, para comer, ya, pues vamos a comer, le digo, yo también voy a comer, vamos, le digo, para no comer solo, me dice, no, es que ahorita no quiero comer eso, quiero algo como, como de la tienda, quiere cosas selladas, yo le digo, pero te la vas a comer pelado, me dice, sí, sí me la voy a comer, le digo, vamos, yo te la compro, le digo, ahí me bajo, se la compro, ya después que regreso a la tienda, en la tienda me dice, no, si ese pelado le vino a devolver las huevadas, me dice, no te creo, solo el Tony Mick se lo comió, eso sí, toda la vida le ha encantado el Tony Mick a mi hija, y el día de hoy, bueno, ese pelado se me requedó sin número de veces, pero el día de hoy está ahí en la casa de rescato, belleza, está ahí el día de hoy, bueno, y ahí fue cuando yo le digo, oye muchacho, te puedo hacer un video para ver si te puedo buscar una ayuda, peladito, loco, da pena verlo así, y el maestro me dice, sí, sí, pero con el ánimo de que, ya, sí, ya me olvido, pero dame, dame mis cosas rápido, ¿me entiendes? Le hago el video, todo, ahí nos contactamos con una clínica, la clínica se la apoyaba, la clínica apoyó full, se la apoyaba, la clínica también, ¿me entiendes? se le llevaba sus cosas. ¿Dónde fue esto en Babaoyo? No, fue en Guayaquil. ¿Aquí en Guayaquil? Comenzó en Guayaquil, claro. ok, ok, ok. Bueno, hasta que el pelado me dice, yo le digo, si te busco la ayuda, ¿sí acepta? Sí, y a los dos, tres días lo salgo a buscar, no lo encontraba, y hasta cuando el pelado nos ve, ya con todo el combo ahí, ¿ya? Y el pelado va a hacer por querer salir soplado, y pa, lo agarramos, y le íbamos trepando la furgoneta, mi primera captura fue esa aproximadamente, iba pasando un señor, y Alexander era el que le gritaba, papito, papito, ayúdenme, me secuestran, papito, llamen a la policía, papito, ayúdenme. La gente se paniquea, yo le digo, ayúdenme, no quería yo, claro, en ese principio, en ese tiempo, sí, pues nadie sabía, qué es eso, no te dejo. Los re, ahorita, claro, ya se conocen los rescates, y toda la onda. Al principio me querían llevar de secuestrador, de todo, ahorita ya la policía me va, ¿quién es? Ahí hay rescatada, ya habla, loco, que aquí no es la pila, llévalo, llévalo, que cambie ese muchacho. Llévalo a ese man, y ahorita se apoya, todo, no todos, porque hay policías que a veces sí te paran y... Claro, a ver, papeles, usted tiene autorización para llevarse al pelado o algo, ¿no? Sí, y a veces saben lo que uno hace, pero ya vos vas a tener, no, qué suelto, me cae bello. Sí, ¿me entiendes? Y son por cargosos, por cargosos. Ya, ya. No hay un número de problemas así. Bueno, lo trepas a él. Y lo trepa. Haciendo el video ya, estabas grabando igual. Ahí estábamos grabando, comenzamos a ver, al principio no, no fue tanto esto, lo grabamos como cuando tú grabas cualquier nota, todo, ¿me entiendes? Ah, para tenerlo. Claro, lo veo yo que lo grabas, lo grabas por el dato también, a ver si llega a una fundación, alguna clínica, para ir creciendo, pues no, que se sepa. Exactamente. Y tener casas y opciones en la cual pueda rescatar y llevar. Bueno, lo metimos al pelado, yo estaba llevando la recuperación del pelado, mi intención solo era hacerme padrino de él y apoyarlo a él y ya, ¿me entiendes? Ok. Sale otro muchacho, ahí también que pedía ayuda, se lo ayudó. De ahí comienzan a escribir a las redes sociales, oye, que tengo una clínica, bacán lo que hace, tráeme un pelado para acá, que te doy una beca, ay, tráeme un pelado para acá, te doy una beca, y te doy una beca, y te doy una beca, así nació de rescate. Y con eso que la gente se sumaba, quería dar su beca y yo, en el principio. Y las redes iban subiendo también, ¿no? Claro, iban subiendo, pero ¿sabes qué era lo bacán? Que en ese chance también era, era pandemia, y era la excusa para salir. Nosotros comenzamos primero, eso no te conté, antes de ir de rescate, éramos un movimiento urbano solidario, éramos varios cantantes, y hacíamos labores sociales, pero era la excusa para poder salir a la calle, ña ña ña, en la casa no era el callejero, se volvía loco. Claro, pero nosotros salíamos, nos íbamos a entregar comida, todo, todo. A mí me encantó esa vaina, loco, yo fui el único que seguí, ¿me entiendes? Seguí porque me encantaba, yo andaba por todos lados, de aquí, que fuu, que fa, y ya te digo, era la excusa para poder salir, ey, aquí tenemos salvoconducta, ya andábamos jodiendo por ir por la calle. Ahora, ya cuando la gente comienza a dar las becas, y todo lo de esta, capturar, se volvió una adrenalina, como no tienes idea, loco, ir a buscar ese pelado, ahí está, ahí que corre, cógelo, que súbelo, era una adrenalina increíble, loco, era una cosa que, yo ya decía, yo quiero captura, yo quiero captura, y nosotros salíamos a la calle, y ve, huele a captura, era la típica jodía, huele, huele a captura, no, no, no lo huelo, no hay hoy día, pero tiene que ser fuerte, para capturar, loco, hay una nota, no, no, si es adrenalínico, es una adrenalina increíble, loco, te ha pasado de todo, pues me han querido apuñalar, me han dado palos, me han dado puñetes, me han dado de todo, pero ahí uno se aguanta, ¿me entiendes? ya le cogió amor al golpe, ya le cogió amor al golpe, ya, pues lleno de adrenalina, no importa, pues te pegan codazos, o lo que sea. no siente todo, bueno, fueron, pasado el tiempo, tú, 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 a veces también tuve problemas, en ciertas clínicas, por las becas, aceptar becas, ¿me entiendes? Oye, ¿cómo arriesgarte una clínica? Ponte que esa clínica, no sé, loco, claro, te imaginas esa clínica, la típica que decían, no, es que las clínicas te dan palos, te tratan mal, y tú, te dice clínica, Pepito, oye, tráemelo nomás acá, ya bacán, gracias por apoyar, lo metes y le dan duro. Eso era cuando era novato, por eso mismo, cuando uno va pensando, uno va sabiendo, uno se va arriesgando, y me pasó sin número de veces, pues, pero los que los sometían, ahí se me enmascaraban los manes. Viste, haces esto, querías apoyarme, me dan durísimo ahí. No, no, se me enmascaraban los a la clínica, que yo iba, y no, ahí todo bonito, todo guapo, y los manes ahí al ladito, esos pelados rectitos, y decía, algo no está bien aquí, loco, algo no está bien. Para evitarme eso, con el tiempo, bueno, yo también fui creciendo, como persona, me salieron oportunidades laborales, todo, ya fui creciendo, y dije, ya no trabajo con becas, loco, yo voy a pagar la clínica que yo quiera, porque también eso era otra que yo, como era becado, uno no podía hacer muchas cosas, uno iba a su casa, y tenía que regirse a lo que diga la clínica, ay, es que aquí lo ves acá, que en cambio, yo como ya soy, yo ya pago, yo soy patrón, yo voy como jefe, sacame a la muchacha aquí, pum, que va, ay, ya va acá, sacale a mi hija, que voy un ratito, me lo llevo así, y dije a la esquina a comprar, dámelo, pum, ¿me entiendes? Ya era diferente, ya era diferente, y más que todo, comencé a trabajar con dos personas de confianza, que yo sabía que eran bien, ¿me entiendes? Que no me lo iban a maltratar a los muchachos, y ya me cobraban un valor razonable, y yo preferí trabajar así, claro, preferí trabajar así, todavía, a veces congeniamos con personas, que a veces nos hacemos amigos, ay, mire, tengo mi centro, cualquier rato para hacer algo juntos, este, pasa el tiempo, vamos congeniando, ya vamos conocido más con personas, y, se lo va bien, o qué bien, ¿me entiendes? Una persona bien, bueno, ahí al final hagámoslo, y ahí vamos, y él lo padrina al muchacho, y prácticamente, el muchacho que se lo rescata, vendría a ser, una carta de presentación de su trabajo, de lo que hace en su centro, y así se fue dando hermano, y el rescata no fue algo que se lo pensó, o fue algo que dijimos, bueno, vamos a hacer este proyecto, aquí cogemos y así, claro, y a la larga le fuiste cogiendo cariño también, el apoyo, esa parte chévere de rescatar, a personas que están en la calle, chicos, jóvenes, loco, más he visto peladitos, Lisandro, que es uno de los chiquititos, que tenemos ahorita en la fundación, lo cogimos, ¿cuántos años? 13, 13 verdad, yo tenía 14, y ya el pelado, ya se quedó viviendo allá con nosotros, el pelado no puede regresar a su casa, pero él, él dice, quiero quedarme aquí, al principio estaba con que, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a casa, pero le comenzaron a matar a los primos, a los hermanos, parece que han tenido problemas allá, de calle, entonces el pelado dice, ya no quiero regresar allá, ya se quedó, ya él ve al lado como su casa, su hogar, ahora lo que estamos hablando, es con la abuelita, para que nos den los papeles, de la escuela, y metelo a estudiar allá, que comience a estudiar, y haga su vida por allá, claro, oye, pero qué duro ser un Jader, rescata, yo me imagino, los mensajes que te llegan, bro, de ley, hartísimos, pero tú no puedes hacer, o sea, no puedes hacerte ocho, no puedes, porque si te llegan 10 mil, ayúdeme, 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 no vas a hacerlo, no vas, por más buena onda que eres, sabes que al principio, yo me involucraba mucho, y me dejaba, que pasaba, leía los mensajes, me contaban su historia, y decía, verga, hijo de puta, qué hacemos, hagamos algo, movamos para ver cómo la llegan, y sale otro caso, y decía, verga, qué hacemos, y movamos, pero hoy en día, yo ya me he hecho el corazón duro, y yo sé que, esos problemas están, y van a haber siempre, claro, pero yo no soy Dios, no puedo hacer nada, por resolver los locos, y problemas, no trabajo ni con el gobierno, no es que viene una institución, y me dice, toma, hagamos esto, la otra vez, yo dije recién en mis redes, fuera bueno, que las autoridades creen un centro, pero con todas las de ley, para que se recuperen, y todo esto, y la gente ponía así, con psicólogos, y le digo, porque a veces me tratan de criticar, ay, que tú no tienes esto, no tienes esto, pero es que yo no puedo hacer más mano, porque todo lo que hacemos ahí, se lo hace para los muchachos, nadie paga ahí, es una cosa que es totalmente gratis, si yo tuviera la oportunidad, de poder pagar, yo contrato a todos los profesionales, que son, psicólogos, psiquiatras, a veces no se puede, no se puede, y eso que hay personal, que se le paga para que esté ahí, pero no se puede, ahora que yo me abrí la casa de rescate, y se la dejé a mi hijado, ellos prácticamente se han encargado, yo siempre les he dicho, a un adicto, lo ayuda a otro adicto, entonces ellos, muy aparte, ya no tener, como que no tener una casa, un hogar, y ellos han visto ese lugar como su hogar, están viviendo ahí, y cuando hay la oportunidad, llevan a personas, y los acogen ahí, ¿me entiendes? también, hay personas que se le suman, le dicen, alimento, esto y lo otro, y se han encargado, los muchachos, igual porque tú dices, ya me abrí un poco de casa de rescate, estás presente, o sea, de ley, tienes que estar en comunicación, siempre estoy en comunicación, pero ya no tengo ese, esa responsabilidad, de tener yo que cuidarlos, porque yo estaba viviendo allá, hace un tiempo, yo estaba viviendo allá, pero era una cosa, que no podía estar un ratito tranquilo, que esto, que, que pasa esto, que el otro, que el otro, que esto de acá, ¿cómo te dicen a Jader, director, ¿cómo te dicen? Me dicen padrino, algunos me dicen papi Jader, otros me dicen Jader, sí, como sea, por ejemplo, el de Lisandra me dice papi, papi Jader, 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 oye, y aquí también los comentarios, cuando tú dices no, o si no respondes, también tienen que ser heavy, ¿no? Ay, mírenlo, es verdad lo que dicen por ahí, solo es para esto, ¿por qué no me puede ayudar a mí? Y así son muchísimos. Oye, he visto un poco. Usted ha sido creído, usted esto, ¿por qué no responde? He visto un par de comentarios así, y ahí es cuando yo los respondo, por esa actitud es que no te ayudo, le digo, ¿me entiendes? Porque yo primero no paso ahí en el teléfono viendo, ¿me entiendes? ¿Quién necesita ayuda? La mayoría de las veces que yo ayudo, es cuando me he topado en la calle, y veo que realmente necesitas ayuda, o hay unos muchachos que me solicitan ayuda, vienen todos vestidos como pandiller, como Nike, que no sé qué, oye, la de Muñengoso, la de Muy Loco, ellos quieren es hacerse famoso, quieren es que yo vaya, porque sabe que lo saco en un video, y la gente los comienza a conocer, y me he topado un gajo así, he tenido un gajo de Davis, no, entonces ya he tenido un gajo de manas, así que van, yo sé que todo el mundo tiene sus problemas, todo eso, pero se les nota, loco, que quieren es, como que salir en la pantalla, y esta vaina, a veces se les da la ayuda, porque a veces en verdad, si te han comentado sus problemas, y chuta, dice bueno, vamos a darle la mano al muchacho, pero hay otros que ya te digo, uno se siente, que es como que, ay, que quiere eso, muchos rescates, han pasado por Jader, muchos rescates, pocos se han visto en redes, porque realmente hay más, pocos se han visto en redes, tú tienes un cálculo, de cuántos pelados has rescatado, en redes tenemos digamos, 40 videos, estoy hablando, 40 videos, pero la realidad, hay otros casos, que nunca se los grabó, nunca, nunca se les hizo entrevista, simplemente 20, no loco, no tengo un cálculo, incluso a mí me robaron una página, de 5 millones de seguidores, ahí se quedaron un sinnúmero de videos, que todavía están por ahí, en serio, y ahí yo comencé una nueva página, bueno, estos son nuevos casos prácticamente, pero no, que te diga, rescatamos allá, tantos no, sería mentir, este loco no, cuéntame, esa adrenalina no, de rescate, de toda la onda que viste, la adrenalina que pasaste, en aquel momento, del allanamiento en tu casa, ah, trocó el tema, claro, fue fuerte loco, fue una adrenalina bestial, porque igual, yo siempre he tenido mis amenazas, por ahí mis problemas, yo veo un mal encapuchado, primero que se mete, pues, y yo solo encapuchado, y con un fierro, yo tenía unas traumáticas, ahí atrás, y yo dije, aquí cojo, yo cogí la traumática, y aquí te meto un par de tiros, tras de, esa nota no te hace nada, pero por lo menos te asusto, ya, cuando ya va a través del vidrio, ñaño como 15, y con, ya, ay no, yo cogí la fui a guardar otra vez, y ahí a los manos tumbados, y yo no sabía qué era, cuando ya policía, ya está frío, policía, métete, no, que ni sé qué, que esto, que lo otro, ¿qué tienes aquí, ya, y yo le digo, tengo mi traumática, ahí está el maletín, tengo una pistola de aire, ahí está las pepitas, ahí está el cartucho, el aire, y tenía una pistola traumática dañada, desbaratada por la mitad, bueno, yo todo el rato bien relajado, loco, bien relajado, y yo creo que estaban enamorados de esos policías, al menos el oficial, ¿te sacaron pinta? ¿Sí te sacaron pinta? Desde el principio los manes sabían quién era, pero los manes estaban enamorados, ahí, ñaño, sería hablar de más, pero ahí alguien los mandó, loco, te lo juro que alguien los mandó, alguien los mandó, yo incluso le dije, pero que pienses un vecino, alguien que te conocía, porque normalmente, a ver, escúchame, yo no sé muy bien del dato, pero a veces hay vecinos, oye, es que está raro eso, está raro, entonces ya, pues quizás un vecino, no sé, yo veo que, y ese señor está todo tatuando, y la nota. Las excusas de los policías fueron de que supuestamente hubieran llamadas de los vecinos, que yo estaba parado en la esquina, que yo vendía drogas, que andaba con mi arma en la esquina, ñaño, me dijiste, yo iba y rescata parado con un fierro en una esquina, dizque vendiendo, funditas así, yo se le digo que son bobos, le digo, mi abogado también, allá en el juicio, le dije, a ver, este es el señor Yeider, estas son las empresas del señor Yeider, estos son los ingresos del señor Yeider, él es conocido en tantos países. Pablo Rodríguez estaba a cargo de él, sí, lo máximo, Pablo, un saludo muy especial para ti, mi hermanito, lo máximo, sí, en realidad tuve dos abogados, al principio estuvo y me llevó todo el caso, el que me sacó de él. Pablo, discúlpame, ya no, Pablo, ya no, pensé que estabas solito tú. No, el más me salvó de que me lleven allá. Pablo, te salvaron, lo máximo, Pablo. Otra vez, otra vez. La verdad es que fue largo ese caso, lo que me tuvieron meses y meses hueviando, pero, pero bueno, todo bien, todo bien, lo digo, lo digo más, no te lo pregunto por, si no es que uno siente esa adrenalina también, porque nunca te pasa algo heavy, digamos, en mi casa, yo veo que llegan policías, chuta, el guacho también te pone bonito, ¿qué está pasando? Entonces, por eso te lo pregunto. Y la adrenalina fue bestia, porque yo no me imaginé, loco, yo sé que comenzó ese día, yo no me imaginé estar en la tarde envuelto en ese problema, loco, yo digo, estos manes que son locos, y vienen, y me quieren llevar arrestado, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y le digo, oye, pero a la final solucionemos, loco, la plata que no te vas a coger tú, se me la va a llevar el juez, ¿me entiendes? Oye, y para esto, mira, estas son experiencias adrenalínicas, heavy, que el guacho, arritmia cardíaca y toda la onda, pero también te das cuenta quién está ahí. Claro, eso también, pero escúchame, sigamos hablando del tema, porque sí siento que fue, a mí me hicieron una estupidez, loco, porque me querían dejar preso, por investigación de las armas traumáticas, armas a determinar, prisión preventiva, Sí, a determinar para que me tengan un mes preso, y después del mes me digan, ah, no, si han sido traumáticas, ni siquiera por la traumática, por la de aire, una pistola de dosa presidencia hay que determinar, y el abogado Pablo le decía, que en verdad, su capacidad de policía no les permite, no les permite determinar que es una pistola de pepita, por último, señor juez, cuando cogieron la pistola, adentro de la pistola, tenía pepita puesta, y le dije, oye, era un caguerrista ese juicio, y me reía, porque era estúpido, lo que me estaban queriendo acusar era estúpido, no tenía encargos, y siempre me suspendían las audiencias, que esto, que lo otro, hasta que ya. Ah, duró. Sí, ¿qué tiempo duró? Como seis, siete meses. No te creo, a ver, escúchame, yo me enteré del caso, me enteré del caso, y al día siguiente ya lo vi a Pablo con la gente, el grupo, y ahí te vi ya salir, pero no, no, no. Pero la audiencia se suspendía, siempre se suspendía, que no iban los testigos, que los policías, que el uno está acá, que el otro acá, y ahora cuando ya fue la audiencia, la última, bueno, aquí estuvo el abogado Merchan, los policías daban sus testimonios, no, que estuvimos media hora haciéndole vigilancia al pana, no, que otros estuvimos desde el día anterior, cada uno daba su versión, ¿me entiendes? no había nada claro, nunca hubo investigación, nunca hubo nada, los manes se metieron, porque alguien les dio un billete, ñaño, y como era estado de sección, no necesitaban orden, plum, para adentro, ¿me entiendes? esa fue la realidad, alguien les dio un billete, alguien les dio un billete, si el oficial me hubiera dicho, yo le daba el doble, pero no me jodas la vida, ¿me entiendes? que me dejen paz, que me dejen paz, me hizo pasar una mala noche, yo también cuando iba a entrar, estuve en el modelo nomás, yo cuando iba a entrar, yo iba con mi mala cara también, rostrado, yo entrando así, cuando ni bien entro, todos esos manes, Jadis, ay que más bro, que ni sé qué, que ni sé qué, yo quería que me se pasé de peluche, loco, para que todos esos manes se portaron elegantes, elegantes conmigo, ahí tú sabes que duermes en el piso, todo, me dieron doble manta, para colchonarme un chance de la huevada, y unos trapos ahí como almohada, yo estoy vacilando aquí, y cuando yo salga, tú me rescatas, no pues ahí, ahí hicimos ahí, había una, había una celda de, nos tenían a los hacheros, entonces ahí hicimos un rato charla, conversamos con los manes, y todo bacán, relajado, pero igual loco, te hicieron pasar, me entiendes, un mal momento, el escándalo, que esto, que las redes, que tal, fue un boom, fue un problema pendejo, como yo digo, que me hizo perder plata, me hizo perder plata, porque tú sabes, lo que cuando estás en un problema, eso es billete, loco, aquí la justicia se maneja con billete, discúlpenme que lo diga, si me quieren hacer problemas, luego de esto, pero, a mí salir de eso, no me cortes esto Alex, no me cortes, déjalo, y deja todo eso, y, oye, para esto, mi querido Jader, mamá, papá, ¿dónde está la familia? mi madre, padre, nunca lo conocí, loco, no, 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 a mi madre, toda la vida, a mi madre, bien bollo, toda la vida, apoyándome igual, claro, porque igual, está viendo el proceso, de un Jader, que cayó, quizás el sufrimiento de mamá, en su momento, y de ahí viene, el Jader conocido, el Jader que apoya, entonces, ya es como, qué lindo hijo, yo creo que le estoy recompensando, todos los dolores de cabeza, loco, que le hice dar, en su momento, igual yo con mi madre, siempre, pendiente y todo, ¿me entiendes? gracias a Dios, a mi madre no le falta nada, y creo que es por lo que siempre quise, quise trabajar, quise surgir, ¿me entiendes? para que ni a mi madre, ni a mis hijos, le falte nada, ahora con familia ya, familia, hijos, tengo un hijo, pero te digo hijos, porque quiero tener hijos, quieres tener hijos, o sea, estás tirando de la punta, muy aparte que tengo, mis hijos adoptivos, mis hijas, tengo, sin número, pero quiero tener, quiero tener una, una nena, me encantaría tenerlo, una nenita, creo que me llenaría, de ánimo, de esperanza ahorita, ¿qué se viene de Jader ahora? ya dejamos un rato, ¿qué se viene? ¿qué se va? ¿qué se va? ¿por qué se va? porque me voy, estoy con toda la mente de irme, ¿en serio? sí, entra en una etapa de, cuando ya no quería estar en Bahoyo, que decía, no, no me siento mal, quiero irme, me voy bien, ahorita estoy en una etapa que, que todos los días, estoy con, converso con mi equipo de trabajo, porque, me van a seguir, ¿me entiendes? vámonos a caminar donde sea, me dice, vámonos a otro lado, estoy con una de estas, de quererme ir loco, no sé, ¿dónde quieres despuntar? ¿dónde nos vamos? yo me quiero ir a Colombia, me quiero ir a Colombia, porque Colombia era poco, ¿no? estuve, no me quise venir, ¿dónde exactamente? ¿en Bogotá? Estuve en Bogotá, estuve en Medellín, donde Medellín, que enamorado, pero me fui a, a Quigdo, al Chocó, ok, una de las ciudades más peligrosas, de Colombia, allá nos fuimos en cambio, a conocer al pueblo, y a hacer un, un par de labores sociales, loco, ya conocí gente chéverísima, loco, para que, ya me pegué, la mejor farre, en mi vida, que yo siempre he dicho, loco, allá hay un lugar, que le dicen la 19, creo, la 19, la 29, mi pana va a la 18, en cambio, me van a estar diciendo, una menos, ya, pero ya, cualquier rato, igual ya se va, loco, y qué farrón, manito, qué farrón, yo era un, un paño blanco, en medio de todos mis nichas, allá, pero, yo llegué, y claro, yo llegué, estaba en la, justo, yo me pongo en la mitad, de todo el barrecito, la gente me queda viendo, era cuestión de unos tragos, nos poníamos unas cervecitas, por ahí, con la gente, joder, que esto, que lo otro, hacen, hay una banda, que pasa con tambores, y se van a recorrer, pues ñaña, tú me veías saltando, como loco, y con esos manes, qué bacán, qué bacán, y ya están los paramilitares, una cosa terrible, te gusta la adrenalina, a ti también, porque tú te fuiste allá, porque si tú no hubieras quedado, aquí nomás, en Bogotá, tranquilo, la mayor anécdota, que me llevo de allá, es que, tú sabes, pues no es muchacho, y al menos uno que andaba en la calle, sufrió maleantes, sufrió de, sufrió maleantes, es que la verdad, loco, y nosotros estábamos en una comuna, yo había organizado, había organizado, unas comidas por allá, y tú sabes que el dólar en peso es, yo tenía mi maleta, y fum, y me sentía Pablo Escobar, y los llaveros, ¿es posible que tenías llaveros en bomba allá? Sí, oye, yo tenía harta gente, pues ahí conmigo, fum, 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 estábamos ahí en cartas, y comienza habiendo un peladito, y me dice, regálame algo, y me dice, para llevarme a mi casa, y comer hoy día con mi familia, y le regalo un billete de 100 mil, tenía de 50 mil, y de 100 mil, y le digo, toma, y viene entre peladito, y toma, hágame una fila, le digo, aquí ahorita, y no sé, ñaño, no sé de dónde salían peladitos, loco, no sé si se repetían, si se clonaban, pero, yo dije, ya, pues tocó, pasa la maleta, y era, ta, 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 creo que cumplí mi sueño, loco, porque siempre fue mi sueño eso, ¿me entiendes? creo que todo el mundo, dice, yo quiero ser, comparte los memes, los estes, en Facebook, mi sueño para ser, quiero ser millonario para esto, ¿me entiendes? para ayudar a la gente, entonces, yo creo que por una vez en la vida, lo cumplí, loco, y cogí toda esa plata, y ta, ta, reparte, reparte, yo como veía esos números, esa moneda que no es mía, ya, da, y 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 da, se acabó el peso, se acabó el peso, van a ver otra maleta, cuando en una de esas, me dice, pero cambiaste altísimo, pues loco, no tenía bastante plata, me dice, brother, vámonos de aquí, porque unos, ya unos, ¿me entiendes? unos locos de por ahí de la zona, oye, ¿y quién es ese man? ¿Qué es un puta? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Dice, vamos a otra comuna, nos fuimos a otra comuna, pero ya no, me dice, ya, ya, ya no puedes hacer ese chiste, Jader, ya no vas a estar haciendo eso, nos fuimos a otra comuna, ya eso lo fuimos a repartir alimentos, y los locos que estaban en esa comuna, me habían ido siguiendo hasta otro, no, no, me dice, esto está raro, vamos al hotel, me dice, fuimos al hotel, y al siguiente día, así, medio vimos unos azareos, como que me estaban siguiendo, y ahí sí, tuve que picarla ya, chao, me voy de aquí, de esta comuna, y allá solo te saca una aerolínea, solo hay una, existe una aerolínea, y un horario, y un horario específico, y específico, loco, y ya el último avión, porque se venía una tormenta, y aquí no iban a ver, después de todo el fin de semana, yo estaba con mi compadre, y ya me iba a regresar, hermano, el avión tenía un hueco así, lo estaban parchando con cinta, no te creo, no tiene lógica, te lo juro, ñaño, le estaban metiendo cintazos, y yo le digo, a mi compa, le digo, compa, yo me cago, ñaño, yo no me trepo, ñaño, pero era ese avión, no te quedabas ahí, te quedabas metiendo todo un fin de semana, y yo tenía unos proyectos en Medellín, yo leímos unos estudios, yo tenía unos parches, metí unos parches chéveres, le digo, no, ñaño, vámonos, le digo, ahí, que él quiere va, caemos en los árboles, a la selva, loco, y nos fuimos, loco, pero gracias a Dios no pasó nada, y no eran aviones de turbina, eran de él, le dices, aquí el oído, duraba como 40 minutos nomás el viaje, pero 40 minutos, te hacías mierda el oído, loco, como helicóptero, y aquí al ladito, para mí me tocó, lo que me tocó, yo veía, yo veía que se desbarataba, y yo decía, ay Diosito, contigo voy, llegaste, llegamos, loco, llegamos, y me quedé parchando allá por, por Colombia, y yo le escribí a estos locos, y le decía, sabes qué, no me voy a regresar, yo me voy a quedar acá, le digo, vamos a quedar acá, mi departamento, ven los de acá, para ir, ahí los de ñañitos, ven, ven, yo comprendí que tenía muchas cosas todavía acá, no podía dejar a gente que dependía de mí, y por más que yo tal vez haya intentado manejar las cosas de allá, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, entonces yo me regresé, y ahorita, que ya prácticamente, ya estoy sin responsabilidades, estoy dedicado, me quiero dedicar para mí, me quiero ir, me quiero ir para allá, estamos hablando del 100% música, por ahora música, música, y también iré a trabajar proyectos de redes, por allá, de full talento, hay mucho por hacer. Entonces acá, ya queda otro Rescata. Sí, aquí a mi hija, dos locos, ahí queda un legado, creo que, eso es lo más bonito que, pero la marca seguirá con Yee de Rescata. La marca sigue, loco, incluso, recién me plaqueé acá mi logo, del escudo de la fundación, y allá, todos los muchachos, papi, que ya, yo me quiero plaquear, que me voy a poner el de Yee de Rescata, que no se quede, no, yo me lo voy a tatuar, que ni se quede, que ni se quede, ya, se van a marcar toditos. Son los antiguos, pero, oye, los que están conmigo de siempre, que se quieren marcar, que se quieren marcar, que se quieren marcar. Pero bueno, esos son los planes míos, loco, estoy... ¿Cuál es el género que cantas? Urbano, loco, urbano, al 100% urbano. A retomar, loco, a retomar, mira lo que me pasa. ¿Qué pasó ahora? Es que sí. Después de varios, sí, es que me pasan... Me imagino, me imagino. Me pasa de todo, loco. Después de tanto, tanto tiempo de la java de la música, a mí me cogen, me buscan y me dicen, oye, que la gente de Don Omar te quiere conocer, me dicen. Ya, dice. Ese es un rumor que me lo habían dicho como hace dos años. Ok. Margaret, tú no conoces, Margaret Fick. Ajá. Ella me dijo, oye, que suman este escudo, que ellos te ven, que quieren conocerte. Yo, sale loco, yo le decía, no te crees, no te crees. Me estás cogiendo a cargo, me estás cogiendo a cargo. Sí, sí, sí. Sí. Me dice, no, yo te voy a hacer hablar con un pana, que no sé qué, que no sé cuánto, que hoy en día es Yuri, que ya ahorita sí es mi bro, el man. Ya. Yo ya, bueno, nunca me hizo hablar con nadie, hasta cuando ya, el último concierto, porque hubo aquí el gran concierto de Don Omar. Me dice, oye, que te están buscando. Yo me metí a las solicitudes, había un poco de modelos que me habían escrito, me habían mandado a buscar. Y todo ese modelo, sí, sí, yo soy amigo de él, mentira, no eran ni mis amigas. Yo no las conocía, pero ellos me habían escrito, oye, qué pila que Don Omar, Don Omar te quiere conocer, qué pila para llevarte, pero me llevas a mí, tienes que ir conmigo, que ni sé qué. Claro, engancharse a esa entrada, pues, mi hijo. Y esa entrada es a Camerino. Me escribe Maffer Pérez. Ella es mi pana, no, esa es mi recontra pana, pero somos de baboyos. Claro. Ella es mi pana, yo incluso, yo trabajaba para Maffer, yo también le hacía los videos, yo trabajaba por un gajo gente, haciéndole los trascámaras y todo eso. Ah, bacán, loco. Hoy en día son mis repanas. Y ella me dice, oye, qué pila que te quieren conocer, que esto y lo otro. Maffer también diciéndote eso. Pero hay un pequeño detallito. ¿Cuál es el detallito? Es que yo le dije que eras mi novio. Es para que me lleves. No te creo. Ya llenamos nosotros agarrados en las manos. Oh, aguanta. Y eso te decían otros modelos Maffer. ¿Ah? Maffer me dijo eso. No, yo le dije que eras mi novio. Ya piteaste, ya esto, ya lo cogieron de rin, se lo llevaban para otro lado, ñaño. Está bien mi Maffer ahorita con el ñoro. Ah, bueno, ahorita sí, sí, sí. No, pero eso fue hace buf. Ah, no, pues el tiempo de bombar. Lo sigue, no, es que ella es mi pana, es mi pana, ¿me entienden? Es mi pana, es mi repana. Incluso nosotros andábamos viendo y por ahí la gente nos tomaba fotos y la gente comenzó a rumorar que hay que esto y que lo otro. Pero no, incluso del papá de la bebé, yo, es mi rebrother, que es Brian de la Torre. Es mi repana, somos vecinos. Somos vecinos, literal, ¿verdad? Ya, eh, pero bueno, ahora me, ya cuando, yo nervioso, pues conocer a una gente de ese nivel y él es el hermano, el hermano de Don, se llama Héctor, que hoy en día tengo la, tengo la oportunidad y le agrado poderle decir amigo. Belleza. Porque es una persona excelente, loco, excelente. Él no le gustan las cámaras. Él, tú nunca vas a encontrar una foto, un video de él, nada, nada. Incluso los dos nos tomamos una foto y yo le dije, ¿me puedo tomar una foto? Pero eso es algo muy personal, ¿me entiendes? Esto es algo para mí, para tener los recuerdos, para acordarme de ti porque, oye, me hizo vivir una experiencia tremenda, loco. Él me dice, yo quiero que tú cantes. Y yo le digo, ¿y ustedes ahora que yo canto? Sí, me dice, nosotros hemos escuchado tu música. que yo pensé que solo me habían visto por el tema del rescate. Y yo me quedo, wow, wow. Me dice, mañana es el concierto, yo quiero que tú cantes mañana. Yo, mañana. Y era, no una tarima chiquita, era la tarima del Choliceo que la recreaban ahí, era severa tarima y severo. Yo decía, a ver, tenía años sin haber cantado, sin nada. Y él decía, mira, yo te aviso mañana, si me siento preparado, chévere. Llamé a mis muchachas, mis panas, loco, sí, todo el mundo se puso a predisposición, de una, loco, fu, que fue, para nada. Ale, gárgara de miel, con libón, recupera esa garganta, métete un huispacho, no, toma, currincho. De una, el purito, ¿cómo es el purito de balsapamba? Claro, el purito de balsapamba. Lo puedes enterrar, mi compa. Ahora bueno, yo le digo, ¿sabes qué, Héctor? Sí, sí, vamos a cantar. Ah, no, hasta el siguiente día, yo había dicho, no, no voy a cantar, y Sullivan, vea, bobo y hue, es colombiano, vea, bobo y hue, puta, me dice, ¿dónde no va a cantar? A mí dice, ¿qué piensa que esto, esto pasa todos los días, ahorita vamos, que no sé qué, 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 bueno, nos preparamos, armamos un show, toda la madrugada, loco, toda la madrugada, imagínate, cansado. Después de esa noche, nos habían invitado a un parche, ahí con la gente, todo, yo después de mañanita, armar, fue una nota terrible, loco, pero uno de los mejores días de mi vida, ya llegamos al hotel, yo igual iba acá en mi furgoneta, y él me dice, bájate, me dice, que te voy a hacer vivir la movie, y me trepa, me lleva en blindados, me lleva con guardaespaldas, me lleva con todos los tales y pascuales a la prueba de sonido, y él me dice, acá te vamos a estar viendo, bueno, se para él, se para el manager de Zion, se para un poco de manager de gente dura, a verme ahí enfrente, y yo me la pegué, me la, no, no, me la disfruté, los manes, estaba el DJ de Zion, más así con una rasta, así un gordito con una rasta, y el man era, mi DJ, me decía, loco, el DJ era así, yo decía, ah, bacano, bacano, le digo, bien, bien, y ahora en la noche, yo ya iba con Héctor, y a todo el mundo le decía, este es el nene, mío, este es el nene mío, este es el nene mío, y tú sabes, la va a romper, y que todo esto, había un cubano, loco, no me recuerdo el nombre, pero ese cubano, así que me daba, me dice, ah, el muchacho, me dice, Héctor está creyendo en ti, me dice, lo único que tú tienes que hacer, es coger arriba, romperla, si tú no la rompes, quedas mal, y lo haces quedar mal, y quedas mal tu país, y yo, este, yo te decía, te amas, prensión, te ha echado muy, me metí a candela, yo bacán, vamos a hacerla, no, yo relajado, vamos a hacerla, vamos a hacerla, me sentía preparado, me sentía un equipo bien, subimos, le hicimos, loco, no te lo voy a decir yo, la gente que, J, yo estuve ese día en el concierto, que bien, que bien, el mismo cubano, cuando bajé, me dice, muchacho, la hiciste, acuérdate de mí, me dice, tú y yo nos vamos a tener que topar en otro escenario, yo te voy a preparar todo el sonido para ti, así me dijo él, y sabes que es lo que me llevo más, más chévere, tú sabes que un nacional, canta de primero, del onero, cantas y te despachas, cantó primero Tito el Bambino, cantó de ahí B. Queen, cantó Zion y Lennox, y de ahí me hicieron cantar a mí, y de ahí cantó Don Omar, o sea, tú no te esperas a ver a un nacional, ya ahí, ¿me entiendes? No se ve, en realidad no se ve, normalmente te mandamos de relleno, las cosas como son, al principio, al principio te mandan todo el nacional, o quizás ahí otro artista, sin el sonido real, sin las luces, y sin la pantalla, a mí me dieron todo, incluso las personas que me estaban haciendo de sonidista, eran los mismos sonidistas de Don Omar, la consola era la de Don Omar, porque Héctor me dice, tú vas a tocar en esta, aquí todos ellos van atrás a patín, ¿tuviste la oportunidad de tripiar con Don Omar? No, no, es que sí, parece mentira, parece mentira, pero, algo que me decía Héctor, me dice, no es Don, me dice, no es William, soy yo, me dice, yo soy el que te ve tu video, y yo soy el que te quiso tener aquí, me dice, esto es algo, algo que te quise regalar, yo, porque sé que te gusta la música, y yo sé que va a ser un inicio de tu carrera, desde ahí yo me motivé a retomar mi carrera otra vez, yo hice una producción, hicimos el tema, los Tales de Pescuales, y tú para estrenar un tema, tienes que subir un mes antes la canción, y tú ya pones fecha y todo esto, y el día que va a ser mi gran relanzamiento musical, donde yo voy a hacer una fiesta con todos mis hijados, y que la pantalla gigante, el 3 de 2 de 1, ese día murió un hijado mío loco, Isaac, que es un chico que para mí fue muy especial loco, fue muy especial porque era como un niño, era como un niño, y cuando yo lo conocí, era una cosa que teníamos una temática, él me decía mi comandante, le decía mi sargento, y era una cosa que todos los días jodíamos con él, ¿me entiendes? Era una nota bacana, vi ese proceso muy claro. Si tú lo conociste, no te puedo dar mayor detalle, mayor palabra, pero si tú viste por ahí el video, leíste los comentarios, es una persona que se ganó el corazón de millones de personas, de millones y millones de seguidores, y principalmente se ganó el mío. Y cuando él muere, me dio duro loco, me dio duro, y fue uno de los detonantes que yo dije, aquí me abro, me voy a descansar un rato, me voy a descansar un rato, se estrenó la canción, y yo ni por aquí, no me acordé, ¿me entiendes? No tenía cabeza, no se publicitó, igual había gente que estaba confiando en el proyecto, la gente cabreada. Tú estabas bajoneado por lo sucedido. Yo estabas bajoneado por esa gente cabreada, pero ya después cuando se le explicó qué pasó, chuta, bueno, bacán, te entiendo, pero igual es plata que se pierde, es un proyecto que se muere, porque estábamos con mucha, mucha esperanza, mucha, mucha fe en ello, pero yo no tenía cabeza, yo no tenía cabeza, y recién hoy día voy a estrenar el video. ¿En serio? Sí, porque el video, bueno, como la canción se sube en Spotify, se llama Medallor, y yo dije, bueno, el video ya sácalo nomás, para que no se publicite todavía, hoy día lo voy a subir, recién lo voy a subir, lo voy a estrenar, hoy día como, de aquí me voy a la fundación, me voy a Balao, lo voy a estrenar con todos los muchachos, a ver si compramos una comidita, algo suave, y disfruto ahí con los muchachos, y se estrena, porque si no lo subo, se va a perder ese video, se va a volver hueso hoy. claro. Entonces ya lo voy a tirar, ¿dónde lo vemos? En YouTube, loco, en YouTube, sí, Medallor, Jader, y ahí te sale. ¿Jader? Medallor, y ahí puedo, sí, que es una mezcla de Medellín, Medallos con. Ok, ¿todas tus redes sociales? Jader, donde sea, Jader Rescata, Jader o Jader Rescata, Jader Rescata es relacionado al proyecto, y Jader ya es lo. Igual ahí en todas las redes de Jader Rescata, vamos con el tema música, hoy en día, que le vamos a dar full a la música, y bueno, hay proyectos de salir de aquí, ¿no? Sí, loco, tengo proyectos de irme un rato a Colombia, ya te digo, a darme mi tiempo, loco, a darme mi tiempo, pero yo soy separado de la mamá del bebé, yo no me quiero ir sin mi hijo, loco, yo no me quiero ir sin mi hijo. Claro, estás en conversaciones. Sí, sí, más que todo, igual, porque llevamos una amistad, decirle, oye, al final, vámonos a otro país, más que todo, porque el país está peligroso, tú sabes, yo no me puedo ir a otro lado, y tal vez pasa algo acá, y usted no sabe, la angustia, y entonces vámonos a la final, ¿me entiendes? Puede ser un nuevo comienzo para los dos, para los dos, y ya, ¿me entiendes? Hace su vida, yo hago mi vida, pero yo quiero que mi hijo vaya donde esté yo. Claro. Sí, además mi niño, mi niño, si tú conversas con él, el de acá a rato te va a estar diciendo, no, mi papá y yo somos gemelos, él te va a decir, ¿sério? que soy gay y rescata, sí. Es que literalmente somos dos gotas de agua. Oye, pero ya, ¿qué edad tiene el bebé? Cinco. Cinco años, y no, a veces los niños aprenden, yo soy gay y rescate, dice, no rescata él, papá, hoy rescaté tal cosa, no, no hablando de... Él rescata animales. No, no, en serio, o sea, sin joda, pero es papá, mira, o como padre, tú le dices mijito, usted tiene que arrancar así, si usted ve un animalito o esto. Yaño, tú me crees y yo te digo que mi hijo tiene un cocodrilo. No me crees, ¿verdad? Mi hijo tiene un caimán, un caimán de este tamaño. Lo rescatamos chiquitito. Tiene un caimán y es el segundo que hemos tenido. Es peligroso esa nota, loco. No le da miedo, no le da miedo a él. No le da miedo, igual siempre bajo supervisión, pues me entiendes, porque igual hasta a mí me pueden morder. Pero ya es el segundo que tenemos, el primero, se lo dimos al ministerio. Ya. Pero, eso es un relajo, ¿no? Que no saben dónde tenerlo, que es muy chiquito, que no se lo puede poner aquí, que no se lo puede poner acá. Y ahí, bueno, se lo terminaron llevando a la final al piteo, porque se los endocé, ¿no? Ustedes son ministerios, tienen que hacerse cargo. Yo le digo, yo qué voy a hacer. Un zoológico, poñaño, rapidito. Bien, el zoológico. ¿En serio? Porque es muy pequeño. Yo fui allá, ¿cómo se llama? El Pantanal. No, no pueden, porque es muy bebé, viene el otro y se lo come. Ah, eso no me sabía. Ahora conocí a un señor, que es rescatista de animales, se llama César, hermano, tú lo ves, y tú dices de, este man salió de Animal Planet, el típico man, barba blanca, así todo. ¿En serio? Y vestido igual. Yo lo vi desde que lo conocí, yo fui a su casa, más tenía serpientes, más tenía su cocodrilo, que se llama pocho, tenía una nutria. Yo dije, loco, yo así quiero, yo quiero, de viejo yo quiero ser así como este man, ¿me entiendes? Yo de mi vejez yo quiero ser así como este man, en su campito, con sus animales, y toda su vaina. Yo le comenté, yo tengo un caimán, yo estoy queriendo entregar, me dice, mira, si quieres, yo lo voy a ver, yo lo traigo acá, yo no tengo problema, porque el ministerio no se lo va a llevar. Pero tú tienes las posibilidades, loco, cuídalo, me dice, tenlo, me dice, tener ese animalito es una vaca, nada, no, que la gente dice, no, que debe estar en su hábitat natural, si yo lo suelto, el hábitat natural se muere. Claro, porque ya está acostumbrado a estar, exacto. Es la verdad. Entonces yo dije, ya, vamos a hacerle, y ahora estoy en un proyecto de querer hacer una piscina, porque lo tengo en un acuario, yo tenía un acuario grande, una pecera que era súper grande, ya no tengo peces, entonces lo tenemos ahí. Ya se los comió, voy al caimán. No, ya no la tenía, ya no la tenía. La pecera es bien grande, de verdad que es grande. Entonces ya estamos en el proyecto de fabricarle una piscina, una piscina de tierra, para que mantenga, obvio, cercado con más y todo eso, porque va a crecer, va a crecer más. Pero es el caimán de mi hijo. Experiencia, dolores, vida, pasión, hasta ahí nomás quedamos. Con mi querido amigo, Jeya Rescata, daño un mensaje, Pepa, para los que siguen todavía, porque hay muchos locos, hay muchos, ñaño. Y sabes que los Jeya, y te lo digo porque como uno es de barrio, yo he visto hasta amigos que de viejo recién comienzan a consumir, loco, porque se enamoraron de una chica que está consumiendo. Y la locura. Qué duro, ñaño, sabes, le digo, ñaño, tienes 45 años, discúlpame, y ahorita te da, es que me tiene metido esa chica, y esa chica consume. Ella, lo hace consumir, y decía, te vas perdiendo, pero ya. Y yo dije, por estar en, ay no, para estar en la parque, porque ve que uno es chévere, que me entiendes. Daño, es increíble, súper heavy, loco, súper heavy. Y todo, y bueno, también, otra de las cosas que, que decimos, no, ve pobrecito, enfermito, esto es una enfermedad. No, loco, si es una enfermedad, ya creo que la gente va a estar hasta cansada, porque siempre lo digo, pero si es una enfermedad, andate a la farmacia y cómprate la pastilla, y cúrate, pues loco, ¿me entiendes? A ver, amiga, denme una pastilla para la adicción a la cocaína, que soy bien coquero, ya, ya me curé. No, pues loco, la cosa no funciona así. Eso es cuestión de decisión, educación y de educación, loco, porque tú decides cómo estar, si quieres estar así mal, en la basura, o sea, no en la basura, pero hay gente que cuando se droga, tú sabes, te descuidas, tu apariencia personal, comienzas a estar mal, y para mí eso es estar en la basura. Entonces, tú decides estar mal o estar bien, como tú dices ahora tú, tus amigos que se han hecho de alguien que consume, que por ahí, que ni siquiera, educación, loco, porque primero a mí no me va a llamar la atención una man que consume, menos para tener una relación. Si está buena, la picheo, pero de ahí va y va, ¿me entiendes? Pero yo no voy a tener algo serio con la man, porque no tiene nada acá en la cabeza, entonces no me atrae, ¿me entiendes? No me atrae. Entonces tienes que saber escoger con quién quieres estar, dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, ¿me entiendes? Yo puedo tener mis panas de barrio y toda la vida, pero tú no vas a ver a Jedy Rescate en una esquina, más jodiendo en la chacotada, que no sé qué, porque primero no me gusta, segundo está peligrosa la vaina, estando en la esquina de la larga ahí, está el pana que todavía vacila, voy a pasar un rato para recordar viejo tiempo. Y te embalas, loco, te embalas, no es que la droga no, no mira color de piel, la droga no mira razón social, no mira nivel. Jader, si ya lo dominas, Jader, vacila, un malo, no maña, ya, 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 Jader, nuevos videos de Jader, nuevos videos, me rescatan ahí. Yaño, la típica, el mensajito para aquellos panas, que yo sé que los manas también ven redes sociales, también están ahí, vamos a hacer un risco bonito, para que ellos vean, por lo que están pasando, pues no, decir, Jader dice esto, vamos a hacerle caso a Jader. ¿Qué les puedo decir? Aférrense a Dios, loco, y a, y a una meta, pónganse metas en la vida, porque si ustedes dicen, si ustedes no se visualizan, no van a llegar a nada, porque yo cuando me drogaba, yo decía, loco, yo toda la vida voy a estar así, y aquí a mañana me pongo viejo, y voy así drogándome, yo quiero tener mis notas, yo quiero tener mis, mis cositas, ser alguien en la vida, yo dije, ni más, ni más, me entiendes, químico ya no, y de a poco la fui dejando, porque igual mi meta siempre ha sido la música, vivir así, estar cómodo y todas las talas pascuales, de una u otra manera voy avanzando, voy mejorando, y por lo menos ya no le hago daño a la sociedad, me entiendes, ya no le hago daño a la sociedad, creo que de alguna manera le sumo, y si no le sumo, por lo menos no le hago daño, no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo, y eso es loco, lo máximo ya no, lo máximo, la mayor de las bendiciones, como siempre le digo a mis invitados, gracias por contarnos la historia, esa parte humana, de J de Rescata, gracias a ti loco, gracias a ti, me costó traerte acá, pero bueno, no sabía que cobraba tanto, un poco de mensaje, me voy a dejar este loco, solo que tú me habías escrito al, 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 al J de Rescata, que es el que tiene, pero es que sí, pero hay algunas, no, ese es el que tiene seguidores, ese es el verificado, yo casi no leo los mensajes, loco, no, no, no soy muy, trabajo en las redes sociales, pero no soy muy apegado a las redes sociales, estos locos son los que me revisan los mensajes, mi mamá, que me revisa la página, y por ahí tengo mi Instagram, más pequeño, personal, que ese es el que más uso, que ahí es donde, donde, donde contactamos ya, y tú me escribiste, ah, el libro de uno, me dice, tú me estás escribiendo, ahí fui a revisar el otro, ese loco me estaba escribiendo. Exacto, entonces ya, bueno, ya cruzamos números, y bueno, te pude tener aquí. Y me han dicho loco que. Y sabes qué, pero quería ir directamente a ti, Jader, porque tenemos amigos en común, hay amigos en común, pero yo quería ir directamente, así tener ese ping pong, tú y yo, se escuchó lámpara, pero bueno, ahí estaba. Jader, bueno, a todos mis amigos, los suscriptores, ya sabes, si todavía no estás suscrito a un show de cachete, suscríbete ahora mismo, dale like, deja tu comentario, activa la campanita, para que veas quién es mi próximo invitado. Lo máximo, Ñaño, gracias por ser parte del show de cachete. Te agradezco a todo corazón, hermano, y para las que sea, hermanito. Belleza, Bendiciones y bendiciones a todo el mundo. Y aquí el próximo podcast va a ser en Colombia, allá lo vamos a hacer, cuando ya estés ya montado, ya con tu música. Allá te espero, allá te espero, en el poblado te vamos a esperar. Ok, nos vemos. Gracias, cada día somos más. I love you.